bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de los comentarios activa la campanita ve simple por completo compartan el link de este vídeo mi gente luis abinader el que se hace llamar el cambio en otro país la república dominicana ya tiene vicepresidenta pero eso ya pasó eso ya tiene un par de días que pasó porque no sale con eso ahora pues lo que pasa es que salió una nueva información un nuevo análisis que nosotros vamos aquí a llevar a fondo de ese análisis vamos a llegar ahí vamos a ver de qué se trata como ustedes sabrán en nuestro país la república dominicana se está desarrollando no tengo coronavirus cuidado una gripita por ahí te sabe pero en república dominicana se está llevando a cabo una política sucia asquerosa y nosotros el pueblo dominicano estamos siendo engañados pero aquí no vamos a dar mal ni de leonel ni luis abinader de gonzalo no de ninguno vamos a analizar simplemente miren tenemos información abinader y leonel pal de irresponsables y si cae el helicóptero pregunta dice un dicho popular que para morirse nada más hay que estar vivo otros con una expresión más filosófica hablan de que el primer paso hacia la muerte es el momento en que nacemos pues ahí inicia nuestra cuenta regresiva hacia el mundo de los que ya no viven sobre este planeta es algo en lo que no pensamos pero si hay una verdad absoluta en esta vida es que la muerte nos espera a todos en algún momento de nuestra existencia por eso quizá la primera decisión de responsabilidad que debe hacer un candidato a la presidencia de la república en nuestro sistema de gobierno democrático y representativo bueno no es democrático todos lo sabemos la república americana se vive una dictadura como le digo moderna y representativo es el señalamiento de su candidato o candidata a la vicepresidencia y resaltamos lo de señalar porque prácticamente todos nuestros partidos dejan a quien encabeza a la boleta como propuesta al encabezar el poder ejecutivo de esa decisión según nuestra constitución en sus artículos 122 y siguientes habrá un presidente y vicepresidente de la república y dentro de toda la descripción de la de las funciones de ambos lo único que se les reserva al cargo de vicepresidente es la sustitución del primer mandatario de la nación en nuestro caso el jefe del poder ejecutivo quien es el presidente de la república en caso de ausencia definitiva muerte o incapacidad escuchen eso esto quiere decir que cuando un candidato a la presidencia señala a quien ocupará quien ocupará en caso de ganar las elecciones la oficina de la vicepresidencia lo que está lo que está es ubicando a quien cree que puede sustituirlo por eso es un ejercicio de responsabilidad política e individual en caso de que por alguna razón de destino si es presidente de la república por el voto popular no puede ejercer su cargo entonces lo que hicieron la noche de ayer el señor luis abinader y leonel fernández es un acto de irresponsabilidad tal que ya se puede dar una idea de hacia dónde nos podrían conducir estos proyectos presidenciales en caso de que se caiga una viga y llegaran al palacio nacional el primero coloca a una persona que no tiene la más puta idea de cómo funciona el estado y si el segundo a una mujer con equilibrio mental ponemos en dudas escuchen esa palabra que es la que aquí la dice textual no me inventé yo recuerden que tenemos que sacar el pld de poder eso definitivo el pld descartado para votar eso no es por cualquiera está a tapas firulais como dicen es que abinader y leonel creen que son eternos o pueden venderle la idea de que la irresponsabilidad no se pagan en las urnas de dónde diablos se les ocurre que nos merecemos como país en un mundo escuchen esto que nos merecemos como país en un mundo que está al borde de una crisis económica abatido por el coronavirus en medio de una guerra comercial entre china y eeuu donde todos los paradigmas están cuestionados a dos mujeres que no tienen idea de cómo manejar un país tan complicado como el nuestro pregunta en mi caso no peco de extremista a john f caridy lo mataron en dallas y lindon asumió de inmediato el control de los eeuu y el país siguió funcionando jaime roldos quien fuera presidente de ecuador tuvo un accidente de aviación en el ejercicio de su mandato y de forma inmediata los 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 sustituyó obaldo ocultado un político experimentado quien concluyó el mandato del malogrado y joven presidente antonio guzmán se suicidó en la valvería del palacio nacional un 4 de julio de 1800 en 1986 y de forma inmediata lo sustituyó jacob comagluta hasta el hasta el término hasta el término del periodo escuchen eso constitucional franklin roseberg murió de muerte natural ejerciendo el cargo de presidente de los eeuu y de forma inmediata lo sustituyó su vicepresidente harry truman a quien le correspondió financiar la segunda guerra mundial es decir hay una responsabilidad en escoger a un candidato a la vicepresidencia porque podría llegar a ser jefe del ejecutivo solamente a un par de irresponsables egocéntricos y desubicados cual parece ser el caso de luisa benadel y leonel fernández presentarle al país a dos candidatas como las que anunciaron el día de ayer porque sólo hay que pensar que nos pondría que nos podría suceder si como presidente se cae el helicóptero presidencial tienen un accidente en una carretera o son afectados por la epidemia de coronavirus un infarto así un infarto un accidente cerebrovascular o lo que sea en manos de quienes se proponen dejarnos a todos dominicanos guau excelente artículo uno bueno una que no tiene idea de cómo funciona el estado que no conoce lo que es un ministerio sin lazos sin lazo ninguno con el cuerpo de políticos que compone del poder legislativo y sin experiencia alguna en temas en temas de política internacional que suponemos sólo conoce capitales del mundo por algún viaje turístico y podría ser la mejor persona del mundo pero lo cierto es que es una falta de respeto proponerle proponer al país como sustituta para ejercer el poder ejecutivo mientras las otras la o no mientras la otra que se cansó de decir barbaridades del propio leonel fernández que lo acusó de corrupto estoy de acuerdo con ella y todo tipo de epítetos en eso peyorativos que es una enemiga jurada de quienes rodean al ex presidente pero peor aún es manejada por un asaltante de bancos que con ojos ocultos detrás de una gafa que sólo sólo espera la oportunidad de asaltar el estado su la mejor opción que encontró el ex presidente para ofrecer bueno en que recuerden que leonel fernández es un hombre con un largo historial en delincuentaje a toda velocidad entonces que la gente seria busca gente seria que es un delincuente busca delincuente porque no confiesa que nadie quiso acompañarlo en esa aventura irracional a la cual se adentró acompañado por un grupitos de órates miren eso de órates desbocados y radicalizados pregunta pues esto fue lo que trajo el barco a vinadel y leonel lo único que demostraron anoche con el anuncio de estas dos personas como candidatos a la vicepresidencia es el irrespeto que tienen por todos por todos nosotros los dominicanos pero además que no les importa nuestro futuro pues su eucentrismo se parece mucho al chiste aquel que la película los dos papás ay mi madre cuando el actor que hace de ol papá francisco le pregunta a quién personalifica bueno eso ya son otra cosa aquí miren y vemos que luis abinadel confirma a raquel peña como su compañera de boleta en lesiones 2020 aquí vemos esta mujer yo no sabía si existía esta mujer para mí nació ese mismo día cuando luis abinadel la la eligió como vicepresidenta miren esta noticia del día de marzo 2020 dice el candidato presidencial por el opositor partido revolucionario bueno por el partido revolucionario moderno luis abinadel confirmó la noche de este martes a raquel peña de antuña como su compañera de boleta luego de que horas antes se filtrara la información de manera extraoficial el nombre de raquel peña quien es la vicerrectora de administración y finanzas y finanzas de la de la pucamaima en santiago comenzó a circular el día de hoy en algunos medios de comunicación y redes sociales como la elegida por el candidato perremedista perremedista antes para ser su vicepresidenta aquí vemos cómo raquel peña es elegida por luis abinadel si usted tampoco la conocía la raquel peña yo tampoco la conocía no se sienta raro pero luis abinadel anda subiendo del barco a todo que se le ocurra subirse ahí pero bueno así está la cosa le dejo con esta información de un comentario por favor ya sea lo que lo que te quiera decir dígalo conforme a lo leído pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto del vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario activa la campanita comparten este vídeo nos vemos en los siguientes vídeos chau chau Gracias.